Buenas tardes, bueno pues hoy empieza mi vlog de viaje cuando me voy a Argentina Es broma, me voy a Tenerife a ver a mi amiga Arian Music, hoy es miércoles y me vuelvo el domingo Voy a estar cuatro días con ella, seguro nos lo vamos a pasar súper bien, me vamos a dar un montón de cosas Así que iré grabando un poquito todos los días y bueno pues, ya quedaré grabando cuando llegue allí Bueno, acabo de bajar del avión, he pasado todo el trayecto jugando al POU Así que bueno, acabamos de llegar y se supone que pronto voy a ir a ver a Arian Y le traigo un regalito, pero ella no lo sabe todavía Le ha roto, le ha roto la oreja Bueno pues, ya he llegado a la casa de esta preciosura, mira con quien estoy Y bueno, tengo un poco de hambre, ¿puedo comer? No Aunque sea la barrita esa del perro que he visto en la entrada, con eso yo me conformo Ari ven, te tengo un regalo Mira Y luego, estos dos tops de aquí, me voy a enseñar Pero eso compro yo igual, a juego Oh, no puede ser Quiero ver esto Pero qué bonito ¿Te gusta? Sí Qué mono, mira Pero qué bonito Es súper bonito Guau ¿Y lo trajiste? Sí No Qué bonito Son buenísimos ¿Qué me compraste aquí? No sé, ábrelo Parece que es mi cumpleaños Te soy sincera que nunca he tenido un perfume de Victoria's Secret Voy a ver, soy la primera Oye, porque es muy bonito, me encanta, gracias Oh, qué bonito Muchas gracias Qué bien huele, madre mía, ya me está llegando aquí el olor Sí, huele muy bien Oye, huele muy bien, ¿eh? Sí, ¿tú no hueles eso ahí? Ya me llegó No, maná, no le llegas, imposible Es que en mi vida he tenido un acto de Victoria's Secret Y mira que hemos entrado en la tienda Pero presidió Ariadna, ¿vean? ¿Es una abrazada? Mmm ¿Qué no me he echado aquí? ¿Estás echando? ¡Ay, qué malo! ¡Ni feliz, ni feliz, ya! Es una caricia Es una caricia, madre mía Le doy un beso, eso le doy yo, se lo estampo yo Está buenísima la camiseta La de las margaritas me tiene enamorada Yo tengo las mismas Para que se las pongan las mismas, va a hacer algún vídeo Venga, chicas, cerramos y hacen algo, ¿vale? Buenos días Bueno, todo cara de sueño Se nota, solo he dormido cuatro horas Ariadna ya está vestida y toda arreglada Yo todavía así, como me veis ¿A dónde vamos a ir hoy? A la playa A la playa, ¿cómo se llama? Vamos a ir a muchos ¿Pero en el Pacífico o en hijos? ¿En hijos? En hijos Ah, en hijos, vale En hijos, ahí sí Yo qué sé Todavía no estoy yo muy Bueno, ahora estamos en la playa de las Teresitas Mirad qué bonita que es Y... No sé si bañarme, ¿qué debería hacer? ¿Te baño o no? Sí, pero no me traigo toalla ¿Está buena el agua? Buenísima, está fría ¿Ari, te metes conmigo? No sé, pero no me quieres pisar ahora Ella está ahí con el novio Y no se va a meter en el agua, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a la playa de Benijo Porque nos hemos quedado aquí un ratito Pero ahora vamos a irnos a otra playa Y después, realmente no lo sé Le voy a tener que preguntar a la madre de Ariadne Music Que planea todo súper bien Si me dices que es tela Estoy aquí, peinándome Ya llevo a un lado, me falta el otro ¿Está bueno? Yo voy a bajar y dame un cachito ahí Bastante bueno No me apetece eso, todo pegajoso ahora Vale, estamos bajando para llegar a la playa Pero es que, mirad esto, o sea Parece que me voy a caer y me voy a partir la cabeza O sea, qué vértigo más grande No puedo No hay ningún sitio para agarrarse Que sea horizontal Eh, no Vertical Digo horizontal Pero sí, vertical Vertical Bueno, voy a aprovechar Y Borja va a hacer alguna foto Confío muy bien en él Porque tiene un tatuaje De una cámara Así que confío Bueno Después de pasar un tiempo en la playa Borja me ha hecho algunas fotos súper chulas Que pronto veréis en mi Instagram Ahora nos vamos a otro sitio Y ahí está Ariane Y ahí no intentando subir una bolsa ¡Papí, llévala tú! ¡Papí, papi! Que esa es la bolsa donde estaban los bocadillos y todo Y ahora toca subir otra vez la montaña No sé por qué razón Pero subirla me da como menos miedo que bajarla Aunque cuesta más trabajo He hecho una parada porque es que el corazón me va a mil O sea, no puede ser No estoy acostumbrada a hacer deporte Está horroroso Y solo llevo dos escalones Que no puedo más Estoy sudando Y súper cansada Cansadísima Mirad cómo va a Ariane con la bolsa Yo no hago eso, vamos ¿Te vas a romper la espalda? Es que hay no Matías, se para, me río No tengo fuerza para subir No puedo más Bueno, ahora estamos en el mirador ¿Cómo se llama este mirador? No lo sabe, alguien que puede... No, secreto ¿Cómo se dice? Ahora estamos en un mirador precioso ¿De las? Breñas De las breñas Diga, ahora estamos en un mirador precioso En un mirador precioso, os lo enseño ¿Qué has dicho? Que el mirador soy yo Mira las vistas Mira qué bonitas las vistas Y vamos a cenar ahora ¿Qué bonitas? Matona Tú también estabas con el móvil, ¿eh? Yo sí, yo así con el móvil Y yo también con el móvil Con el falterío Qué conversación interesante en el coche Venga, una más Inténtalo Pero, ¿a dónde vas tú? Buenos días Ayer por la noche se me olvidó grabar y contar que hicimos un Twitch en el canal de Ari Bueno, ahora estamos desayunando Y... ¿A dónde vamos a ir hoy? ¿A dónde vamos a ir hoy? Sí Vamos a ir al Siam Park Arianti, una depresión Y no había otra cosa además Y si hubiera otra cosa yo me hubiera pedido un el agua igualmente Así que... Bueno, hace ya un ratito que me he bajado Pero es que no me esperaba para nada Encima a mí me ha tocado Porque es una colchoneta de cuadro, ¿eh? A mí me tocó aquí Y yo iba para atrás O sea, me iba cayendo para atrás Y yo digo, me mato, me mato, me mato Encima eso iba tan rápido Y digo, yo me caigo y me dejan atrás en el tobogán Y yo así Que es el último más grande Bueno, pues después de comer Para bajar la digestión Nos vamos a montar en el... Yo creo que va a estar tranquilito Me quedé la última Porque me quedé atrás de arriba Justo cuando no íbamos a ir Me quedé ahí Y yo no puedo salir Ellos van andando Y yo disfrutando ¿Quieres un video guapo? Ah, que todavía queda Claro, video guapo Pero, ¿por qué no se van tan bien? ¡Ostras! ¿Qué pasaba aquí? Como los perritos No me costó, espérate No, hombre Oh, qué guapo, ¿eh? Dí algo, una palabrita La tinta me hace pasaje En el culo Jajajaja Ya, ya vamos a... No veo, ¿qué pasa? Sácatela, mira, mira Ah, jajaja Gracias, mira, mira ¡Valeria, cumpleaños del fútbol! ¿Para qué es muy bien de agua? De agua no es, tiene eso. Una tumba. Bueno, después de haberme recorrido un montón de atracciones, ahora estoy en la playa de Artificial, donde hay una ola muy grande, al final, cuanto más al fondo te vayas, más grande es la ola. Así que ahí es donde voy a recorrido. Aparte ahí está Ariane y todo. No puedo grabar todo porque es imposible, pero algunas cosas veréis. ¡Bueno, tío! ¡Está súper guay! Además no como la playa. Aquí el agua está caliente, caliente. Nos hemos montado en el Dragón y en otro más y ya me he cambiado. Ya nos vamos de aquí porque el parque cierre en 15 minutos. Pero eso sí, me han hecho subir más escaleras. Yo ya he hecho tanto deporte, me duele en la piel, de hecho tengo agujetas Buenos días, buenas tardes, vea con quién estoy aquí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se ha hecho largo? Largo no, pero no hemos dormido nada Muy madrugador Sí, yo todo lo contrario, cuando tengo una oportunidad he hecho así la cabeza y me duermo Bueno, ahora vamos a venir a un guachinche 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 Todo se ríen de mí porque no sé decirlo bien Y bueno, ya veremos qué comemos Bueno, Borja me ha dicho que pruebe el clipper Así que lo tengo aquí Tiene un poco de gas, es lo único malo que a mí me gusta es el gas Pero bueno, lo voy a probar Sí, el gas está muy bueno Sabe a chuches Está bueno, me gusta Bueno, pues acabamos de salir de comer Y ahora ¿a dónde vamos? Al puerto de la Cruz Al puerto Al puerto ¿A dónde onda? Al puerto de Jardín Al aeropuerto Al aeropuerto Al aeropuerto Está bastante frío Y me voy a cambiar de que tengo que ver contadores largos Venga Una más Dime la otra No, no Haciendo el vídeo editado Y me di cuenta que se me olvidó grabar la despedida Ups Bueno, os cuento ahora qué pasó Se hizo de noche y tuvimos que bajar por esa carretera Que me entró un montón de mareo a casa de Ari Y nada más llegar Hice la maleta que lo tenía hecho un desastre Entonces la ordené Y ya me despedí de ella, de César Y de todos sus amigos De Ainhoa, de Borja, de Ayose Que me cayeron súper bien Valeria en ese momento no estaba Pero también me cayó súper bien Cuando la conocí por primera vez Y una sorpresa para mí Que yo no lo sabía Que lo veis en el vídeo Cuando llegaron en Sky en Tami Yo no me lo esperaba para nada Me quedé un poco en shock Pero de verdad que son unas personas maravillosas Y bueno, después de eso Me fui al hotel donde estaban mis padres Que dormí, nada, dos horas Fue como una siesta Porque al día siguiente tenía que madrugar A las seis de la mañana Entonces luego Fui al aeropuerto Me vi a mi casa Y ya está Quiero deciros que Nada, me lo he pasado súper bien En este viaje Que espero volver a verlos pronto de nuevo O que ellos vengan para acá Y nada Que si os ha gustado el vídeo Suscribiros Y le dan un like Adiós